hola bienvenidos a mi canal a la taberna del motor en este vídeo voy a hacer una review en profundidad del petronas 3000 e 5 w 40 pilla asiento ponte cómodo y empezamos hasta hace unos años petronas era un fabricante relativamente poco conocido aquí en españa y fue cuando empezó a patrocinar el equipo de mercedes de fórmula 1 cuando llegó al mercado español a día de hoy petronas equipa todo tipo de fluidos tanto aceites de motor caja de cambio refrigerante el líquido de frenos de todos los mercedes que salen nuevos de fábrica en el catálogo de productos de petronas el apartado de aceites de motor encontramos la serie 1000 la serie 3000 la serie 5000 y la serie 7000 este que vamos a analizar ahora pertenece a la serie 3000 que se puede considerar como gama baja en la hoja de propiedades típicas el fabricante nos indica que cumple con la norma api sn que es de las más actuales así como hace a 3 b 4 lo que quiere indicar que es un aceite full saps en cuanto a homologaciones de fabricante cumple con la norma de mercedes 2295 bmv ll 01 grupo baj 502 y 505 por a 40 renault rn 700 y rn 710 también nos indica que cede o supera las propiedades para cumplir con una norma gm llb 0 25 que pertenece al grupo de general motors o lo que viene aquí siendo aquí en europa open en cuanto a las propiedades típicas no se explaya demasiado aparece la viscosidad 100 grados de 13,8 índice de viscosidad de 170 punto de inflamación 230 tvn de 10 y el punto de congelación de menos 36 grados propiedades típicas de un aceite 5 w 40 en cuanto al punto de congelación de 36 grados bajo cero podemos medio intuir que muy posiblemente la base utilizada para la formulación de este aceite se trata de una base grupo 3 hc pasamos a la hoja ms ds y nos indica un casa y 4 7 4 2 guión 54 guión 7 que se trata de una base hc en este caso indica que lleva una concentración entre un 40 y un 50 por ciento lo que sí que aparece de manera muy parca y la verdad que explica poco y nada que contiene entre un 30 y un 40 por ciento una base no clasificada si bien tanto la hoja tds como la hoja ms ds son de muy fácil acceso a través de la propia web de petronas la información que aporta es bastante bastante escasa y muy parca pasamos a los resultados del análisis de laboratorio este análisis se realizó a mediados de 2015 finales de 2015 principios de 2016 si bien puede parecer un poco antigua que lo es tanto la hoja de propiedades típicas como la hoja ms ds también son del año 2015 2016 así que quiero que pensar que a día de hoy en principios del año 2020 todavía sigue vigente esta formulación la viscosidad 40 grados indica 86 32 la viscosidad 100 grados 14 23 pasa justo al contrario que pasaba por ejemplo con el módulo xc es 5 w 40 que indicaba una viscosidad superior y daba en realidad una viscosidad inferior en este caso la hoja de propiedades típicas indica que tiene una viscosidad de 13 8 en los análisis da como un resultado 14 23 un poquito más viscoso esto puede ser en algunos casos un poco beneficioso sobre todo si el motor ya tiene bastantes kilómetros y presenta algún pequeño síntoma de consumo de aceite pues dentro de un size 40 tener una viscosidad elevada es interesante para intentar reducir ese consumo de aceite el índice de viscosidad indica un parámetro de 171 clavado clavado a lo que dice la hoja de propiedades típicas y en el apartado tvn y tan el tvn es la capacidad de detergencia y neutralización de ácidos que tiene el aceite indica 981 y el tan 2,11 son propiedades típicas de un aceite a 3 de 4 full saps aquí siempre lo importante o lo interesante es buscar que la diferencia entre el tvn y el tan sea lo mayor posible ya que conforme vayamos usando el coche haciéndole kilómetros se va a ir ensuciando se van a ir formando ácidos sobre todo ácidos sulfúricos derivados directamente del azufre y el tan va a ir aumentando y el tvn reduciéndose entonces es interesante que la diferencia al menos la inicial sea lo mayor posible en cuanto al parámetro de cenizas indica 1,14 valores típicos de una cea 3 de 4 que son full saps si este aceite por ejemplo fuese una cea c3 estaríamos en 0,8 en este caso hacia a 3 de 4 pone un límite máximo de 1,5 el punto de congelación 38 grados bajo cero el fabricante indica 36 grados bajo cero estamos muy 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 próximos y el punto de inflamación de 236 el fabricante indica 230 pues prácticamente se ha clavado todo a la información que nos arroja la propia petronach se ha realizado la prueba de bombeo a 30 grados bajo cero aporta una puntuación de 6.130 que si nos vamos a la tabla SAE J300 y comprobamos pues innegablemente estamos delante de un aceite 5W la propia SAE J300 impone un límite de hasta 6.600 el porcentaje de evaporación NOAC mide la evaporación que sufre el aceite cuando está caliente indica un porcentaje de 9,5 no es muy alto tampoco es de los más bajos aceites muy premium están en torno 6 7 7 y medio aceite ya más normales 8 9 10 11 y ya aceites peorcicos estamos en torno 12 13 14 15 cuanto más baja sea la evaporación NOAC menos propenso es el aceite a formar lodos y barnices y sobre todo a que baje el nivel de la varilla de aceite muchas veces que tenemos un pequeño consumo que baja el nivel pensamos que es porque lo consume a través de los segmentos por algún retén o alguna fuga y nunca pensamos que puede ser debido a la propia evaporación NOAC la concentración de azufre 0,281 es un buen dato también no es el más bajo que hemos visto pero incluso por ejemplo hace hace tres en los mids apps impone un límite de 0,3 esté siendo una cea a 3b 4 que esté por debajo de 3 pues la verdad es una buena puntuación pasamos al apartado de la concentración de aditivos en este caso molideno nos ha utilizado indica 0 fósforo y zinc 9 3 7 y 1066 parámetros relativamente normales dentro de un aceite a 3b 4 en aceites hace hace 3 suele ser un poco inferior en este caso entra dentro de la media nada que destacar varios no lleva boro si lleva 93 ppm este boro lo que va a hacer es de dispersantes sin cenizas también ayuda un poco a la oxidación del aceite magnesio 17 es muy bajo poco más que homopático el magnesio es un detergente y en cuanto a calcio que es el detergente por excelencia el más utilizado 2.644 que también en este tipo de aceites full saps lo que se suele localizar en otros modelos a lo mejor hemos visto hasta 3.000 o 3.000 y algo no suele ser tan común porque el calcio también eleva el tema del azufre y la ceniza en este caso está en un término medio en cuanto a wolframio y titanio que son dos antifricionantes también hacen función de antioxidantes no se ha utilizado petronas no lo utiliza el wolframio es bastante común en algunos modelos gama alta de ravenol y el titanio suele ser muy común en la gama edge de castrol pero petronas no ha visto a día de hoy ninguno que lo lleve el parámetro de oxidación indica 11 señal directa o indirecta de que este aceite no contiene ningún tipo de es pasamos a la hoja efectivo y aquí vemos que la cresta de 1.750 está abajo ya teníamos indicios en el parámetro de oxidación de tan solo 11 que este aceite no contiene éster y la cresta de 722 está prácticamente a la par de la línea de 1 esto indudablemente quiere decir que estamos delante de un aceite base hc grupo 3 bien pues llegamos al apartado de las conclusiones finales que me parece este aceite pues es un aceite sencillico la verdad una base hc sencillica no destaca especialmente en nada tampoco tiene ninguna carencia paquete de aditivos normalito si cierran los ojos y comparas un poco lo que son los resultados del análisis de laboratorio salvo por la viscosidad 100 grados prácticamente es igual que lo que es el motul xc 5 w 40 la hoja efectivo también prácticamente las crestas son son iguales y muy similar muy similar a otros 5 w 40 como es el motor que comento y prácticamente cualquier otro 5 w 43 b 4 que veamos en este rango de precio que eso es otra que precio tiene este aceite pues donde más barato lo encontrado es en oscaro en la página web que es francesa sí pero vamos a hacer envío a españa y prácticamente a toda europa en 22 23 euros me parece un precio estupendo la verdad por un aceite de este tipo base hc así sencillico cumple bastantes normas y conocidas no tantas normas como la versión de motul que es el xc 5 w 40 que es el homólogo pero bien muy correcto para presupuesto ajustado para vehículos que no lleven sistema de tratamiento de gases de pf tanto gasolina como diésel puede ser muy acertado a destacar un poco el tema de la viscosidad 100 grados que relativamente gruesa si por ejemplo a día de hoy estás utilizando el motul xc 5 w 40 y te consuma un poquitín de aceite puedes probar este y posiblemente puedas bajar un poco en consumo no es la panacea pero bueno algo es algo y poco más que decir y un aceite correcto un aceite correcto que está a buen precio y bueno hasta aquí el final del vídeo espero que te haya gustado por supuesto si te ha gustado dale like si no te ha gustado dale dislike aunque espero que te haya gustado y bueno si quieres seguir estar atento al tema de los aceites conocer un poco todas sus tripas todo lo que iban dentro y así elegir el mejor aceite para tu motor pues suscríbete dale a la campanilla y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo